T-T-T-Y 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 Ay, mami, ven conmigo Es muy temprano Me regresa a la disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Gotta get that, gotta get that Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Gotta go, gotta go, yeah You know how this thing goes Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Preparen Tranquila, Singapur Los de la NASA Estamos en la casa Síguenos, ale, muéguenos Como duro Hacenos, ale, muéguenos Como duro La rumba está buena, morena Echa paca paca Zumba con todo lo que tenga Y ataca, taca Rompese, rompe, duro Raca, taca, taca Vamos robando Pecho, saca, saca la fiera Los que daos se van para la siesta Venga, te parecemos lo que quieras Pues lo duro estamos en la fiesta Despierta La rumba está buena, morena Echa paca, taca Zumba con todo lo que tenga Y ataca, taca Rompese, rompe, duro Raca, taca, taca Vamos robando Pecho, dale, paca, paca It's so good Cause I'm so good Tudando ma gata Pa' que taiga uuda I'm so hot Que ilumino el spot Trish and clean Y seguimos en el taco Baby, you know This is Candela right here King Dad M. Roche Mami, ven conmigo Es muy temprano Va a regresar el abismo Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Que arregleter, que arregleter Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo 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 ¡Dish!